¿Estamos presentes todos en el mapa? Sí. Afirmo. Afirmo. Darle todos a continuar. Nos llevará más allá, ¿vale? No os preocupéis. Os voy a dar el plan de combate ahora y en partida os organizáis. ¿Vale? Muy bien. Capito. Bien, señores. Bienvenidos en Bastoña. Estamos en el 44. Luchando contra los alemanes en Francia en épocas navideñas. Y básicamente ahora estamos asediando. Hemos ya asediado anteriormente este punto. Es como la segunda oleada. Somos la segunda oleada que llegamos y estamos asegurando, limpiando la zona de Bastoña. Tras el primer ataque fallido lo único que logramos es expulsar a los alemanes del bosque que está al norte. Que os lo acabo de desmarcar ahora con unas rayas. Eso es el bosque. Hasta los símbolos de árbol. ¿Vale? Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Gracias por ver el video. Vale, perdona, lo que os estaba diciendo, hasta las líneas negras que os dibujé, hasta ahí es el bosque, ¿vale? Veréis restas del combate, puede que haya artefactos explosivos sin detonar, con lo cual tenéis mucho cuidado a la hora de moveros, hay rezagados alemanes, con lo cual también hay mucho cuidado y se sospecha de un ataque a gran escala por parte del enemigo, ¿vale? Así que, otra vez, muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Dónde nos localizamos? ¿Qué maniobra realizamos? ¿Qué nos esperamos? A eso os voy ahora mismo. Nuestra posición actual, os la voy a señalar con la bandera americana. Esa es nuestra posición. Y se sabe que va a llegar ataque enemigo probablemente desde el sur, ¿vale? No se tiene confirmación, pero tiene toda la pinta. El ataque procederá, ahora lo veréis. Ahí lo tenéis señalado, ¿vale? Ahí los estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Esas son las direcciones por las que seguramente nos han de venir. Nuestra única línea defensiva es literalmente esta zona, ¿vale? Acercada ahí a esa zona que os acabo de marcar, la cámara. Vale. ¿Veis estas zonas de aquí? ¿Qué estoy señalando con el cursor? No se ve, ¿eh? ¿No se ve el punto amarillo? No, negativo. Donde está la bandera hay dos defensas, a izquierda y derecha. Sí, hay que aumentar bastante. Y un edificio en medio. ¿Veis esas líneas? Sí. Vale, haced zoom encima de eso. Tenéis que ser capaces de ver en el mapa esas líneas. Las veis, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, pues... Eso son trincheras. Vale, son nuestras trincheras de defensa. Hay disponibles dos morteros o tres. Y esos son solo y exclusivamente para el ingeniero o los ingenieros. Los demás se encargan de darles cobertura. Sobre todo el binomio. Ahora de eso hablaremos. El enemigo va a ser infantería. Porque con los árboles... El entorno no permitiría la maniobrabilidad de vehículos pesados. ¿Vale? Vale. ¿Preguntas hasta ahora? Negativo. Vale. Negativo. 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 Vale. Una vez tengamos eso hecho, lo que tendremos que hacer es empujar nosotros las fuerzas restantes, o sea, hacia el sur. Y nosotros también ya empezar a maniobrar un ataque, un contraataque. ¿Cómo realizaremos ese contraataque? De la siguiente manera. Las líneas naranja... Ah, naranja, sí. Verdes. Son básicamente por donde nosotros nos vamos a mover. Tendremos que tratar de evitar la carretera, porque no sabemos si el enemigo tiene algo por ahí. ¿Vale? Traten de no desviarse de los marcadores. Si os desviáis, desviaros solo 20 metros. No más de 20 metros. Ten mucho cuidado por donde os mováis. Y, lo dicho, al ataque no esperamos tanques ni nada, pero la carretera no tenemos ni puta idea, así que el contraataque nuestro tiene que ser con mucha precaución. ¿Copiado? Copiado. Copi. 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 Ha recibido. Ahora os voy a poner rápidamente unos indicadores de infantería alemán. ¿Qué es el poder explicar? Para que entendáis que eso está lleno de alemán. Ahora, cuando hayamos hecho contraataque y hayamos llegado al fin, que voy a marcaros ahora como alfa, tomaremos posiciones defensivas. ¿Vale? Esperaremos ahí, a nueva orden. Pero ya os digo ahora el objetivo. El objetivo será llegar al punto objetivo... Ojalá. Objetivo burger. ¿Vale? ¿Qué es el objetivo burger? Es un compuesto avanzado alemán que básicamente se adueñaron de toda la ciudad, pequeña ciudad, y montaron una tremenda fortificación en medio. Sabemos solamente que la antigua iglesia que había aquí la destruyeron, fueron quemados algunos de la resistencia y judíos dentro. Y está lleno la plaza de este edificio importantísimo, esta base avanzada, está llena de vehículos. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Destruir todos esos vehículos. Esa es nuestra simple y llana misión. ¿Por qué? Porque ese es el aparato logístico alemán que tenía pensado hacer un contraataque. Pero si conseguimos destruirle esos suministros, evitamos ese propósito alemán. ¿Vale? Si es posible, si localizamos un vehículo que tiene las llaves dentro, dígase entre comillas, ya entendéis a lo que me refiero, y lo podemos usar, seguramente si es un camión, porque si no otra cosa no lo quiero, gracias, no entramos, lo usaremos para nuestra escapada. ¿Vale? O sea que cuidado con las granadas una vez que lleguemos, tenemos que esos vehículos, uno mínimo, usar nosotros para escapar. Porque si no tendremos que escapar a pie y la vida eso no se lo hace. ¿Vale? ¿Y por el camino no podríamos ir buscando vehículos también? Negativo porque no vas a ver mucho vehículo por fuera. ¿Y los enemigos no tienen? Sí, sí, pero lo dicho, los alemanes no son así, no. No dejan vehículos por ahí sueltos. Los ves siempre muy concentrados, justo para evitar estas cosas que me estás comentando. Bueno, recuerda que estamos en el 44, ¿vale? Y ya un poco la cosa es diferente en la manera de actuar. ¿Otras preguntas? Negativo. 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 Pues voy a dar numeraciones. Recuerden darle luego las numeraciones si llega a Phantom y a los demás. Si llega alguien. Lo vas a poner en el Steam, ¿no? No, los voy a cantar y que cada uno se sepa lo suyo. No se te escucha, pero no se te escucha en el 3 y en el 5. ¿Me falta alguien de los que estáis aquí? Aparte de Joe. ¿Pero tú qué dices en la partida? No, de los que dije. ¿Falta alguien? No, no. ¿Tú? Solo Joe. Vale. Joe vas a estar de 10. Y pues Phantom y Papa, si es que vienen y llegan, de 11 Phantom y de 12 Papa. Recordad los binomios. 1 y 2, formáis un binomio. 3 y 4, segundo binomio. 5 y 6. Tercer binomio. 7 y 8. Cuarto binomio. 9 y 10. Quinto binomio. ¿Vale? Y solito me voy a sentir. ¿Por qué? Porque no tengo ni número, ni nadie que me proteja. Pero si es... ¡Ay, puta madre! Si es lo que pregunté, cabrón. ¿Y lo he dicho? ¿Qué contestó? Es que entendí Joe. Entendí Joe. Vale, perdón. Mutant, tío. Perdón, perdón. 11. Vas de 11. Bueno, en verdad no vas de 11. Vas de 9. Ay, Dios mío. Y Enigma pasa a ser 10. Ay, espera, espera, espera. Dios mío, Dios mío. Mutant, 9. 9, 10. Enigma. Joe, 11. Y binomio, sí. Binomio no tiene smoot. Ah. Pues espero que... Que llegue. Pues nada, preguntas sobre esto. Neativo. Neativo. ¿Suministro? Neativo. ¿Estamos bien surtidos? No, creo. Pero hay cajas y tal para poderos equipar. Recordad, cajas médicas, dejadlas a los sanitarios y médicos primero. Luego, cuando ellos digan podéis usar o mirar, vais. ¿Vale? Importantísimo. Recibido. Oh, hombre, Doc. Muchísimas gracias. Bueno, le voy a dar ya a continuar. No, no, no. No, no. No, no. No estoy haciendo la caja. Te agarré con el audio. Justamente me paré mirando la caja. Ya, that's it. Vale, chicos. ¿Estáis? Cierto, gracias. Es más, yo no tengo ni munición. ¿Cómo vais? ¿Estáis equipándoos o qué estáis haciendo? Estamos esperando a que los... Puedo coger vencitas. Los binomios, recordad lo que os dije de los binomios. El próximo de vuestro número es vuestro binomio. Empezando por uno. Oye, yo no quiero cargadores de 15. Prefiero los de ahí. No. Ah, no. Es que son de diferente mod. A ver, 15, 15. Te cuido, gracias. ¿Está bien, Lobo? Ya, Rizalón, ya podría llegar con almas puestas. Bueno, ¿no hay algún lugar donde tirar cola? Dentro de la caja. O dentro de una caja médica. Que están bastante vacías. Aquí no cae. O tiene posibilidad en el que estáis apropiando sin el que llegó. Pero el tema de las... ¿Cuáles son las balas de estos rifles? Mira, tú entras en la caja de munición y acuérdate. Tú levantas las balas y la que veas que en tu barba se pone blanquilla. Ah, es verdad, es verdad. Y la que le ponen en ropa. Si se le pone ese, los va a poner de oído. A ver, esto no vale faltar. Ah, pues ya está. Veo movimiento. ¿Dirección? ¿Quieres que nos pongamos de algún color? Ah, 150. Hostia, me ha cagado. No, 50. 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 Ya no empezamos, ¿sabes? ¿Qué movimiento ves? Mantén un ojo ahí, ¿vale? Joe, ¿qué eres, ingeniero? Vale. Vete con Druk, entonces. Espérate. Druk. Espera, Enigma. Druk. Enigma. Joe, venid aquí. Chino. No, no, no. No hagas nada. No hagas nada. A ver, chino, Druk, Macaco. ¿Qué digo? Chino, Druk, Enigma, Joe. Vais a hacer lo siguiente. Druk, cámbiate de posición y numeración con Enigma. Quiere decir, Enigma. Tú te pasas a formar binomio con chino y Druk pasa a formar binomio con Joe. ¿Vale? Sí. Pues venga. Así os podéis encargar los ingenieros de vuestro rollo. ¿Me puedes curar a este hombre que se ha buggeado con Arma 3? Se ocupa. Ya está. Gracias. ¿Pues? Ah, si no gastamos medicinas por un bug de Arma 3. Ya, ya. Que te pegan un tiro a otra cosa. Podemos ir ya buscando las cosas, ¿no? Sí, a acompañarme los ingenieros, los demás. Esperad aquí. El color después nos lo dirá. ¿No han dicho color de nosotros? Escucho una cosa. La ametralladora que hay ahí, en plan el Sherman, si alguno se acerca en plan que la puede sacar. En plan, eso no se podía bloquear más. Lo digo por si ves alguien haciendo cosas raras. Ya, vale, vale. Eh, ¿dónde está Dru? ¡Dru! Ahí vino corriendo. Os enseño los morteros, ¿vale? Aquí hay uno. Y si no me equivoco, si seguís por las trincheras, hay otro. ¿Vale? Cuidado. No te pegues a la esquina. Quedaos en la mitad, mitad. Como te pongas enseguida te hace daño. Sí, quedaos siempre lo más centrados posible. Vale, vamos para allá de vuelta. Os dejo ya por aquí, ¿vale? Vale. Vale. Pues, eh... ¿Me quedas tú en este o me quedo ahí? Vale. ¡Wow! ¡Tangos! Chicos, necesito que dos suban arriba al techo. Dos. Que no sean médicos, ¿eh? Que sea un binomio. Va. El que se suba, que cante. Venga, ahora, ahora, ahora. Va, va, va. No va nadie, en serio. ¡Caudet! ¡Maca! ¡Ah, puta madre! Es que no. ¡Price, caje! ¡Venga! ¡Joy, caje! ¡Venga, arriba! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mandao ya! ¡Puta madre! ¿Por qué me ponen tanto, ¿eh? Ahora. ¡Te cargo! No tengo tapones, hay tapones, hay tapones, hay tapones, hay tapones. ¡Ah, Dios mío! Estoy herido leve, ¿eh? Lo tenía pensado, pero es que no me la quiero jugar. ¡Mierda! Abatieron a... ¡Caja abatido! ¡Caja abatido! ¡Mierda! ¡Ay, tiene el que te abre es algo tuyo! ¡Sí! ¿Dónde está el agotivo? Es mi binomio, mi tejado, a la derecha mío. ¡Ah, esto... ¡Tú lo sabés allá! ¡Pero lo tengo que tirar de abajo! ¡Te cargo ametralladora! ¡Caja he caído! ¡Caja he caído! ¡Mierda! ¡Caja he caído! ¡Qué rápido, carallo! No tardaron ni cinco minutos. ¡Ya le pongo yo las cosas! ¡Ya estoy yo! ¡Estoy yo, estoy! No bloqueéis aquí Audet, cubrid flancos Es que no estáis haciendo nada aquí Poneos en el búnker Y cubrid hasta el búnker Venga Sánchez, también, va En el búnker, a cubrir, no quedarse atrás a mirar Los que no sean médicos, a cubrir Están heridos, tío, y es que no me lo creo La falda, la falda, la falda, la están rodeando Gracias Sí, sí, bienvenido a la Segunda Guerra Mundial ¿Cómo que han colado una granada? Nos rodean, nos rodean por el noreste A defender Necesito muni... Ve, dentro hay heridos, ve dentro hay heridos Necesito morfina Urgente Ya está Doc, me eché una morfina, no veo una mierda Oye Los que estáis abatidos Pero estáis de pie Vendaos vosotros mismos, los médicos están muy jodidamente Ocupados Bueno, suerte Pero tú intenta salvarlo Sí, sí Tenéis granadas Negativo ¿Has hecho una mano? Ya está recuperado, ya está prácticamente entero venido Voy a ver el pulso Voy a ver si Voy a ver si Drug y tal están bien ¿Lobo? ¿Todo bien? Vale, chine Un poco jodido Bájate Bájate el arma cuando estás así Cerca al compañero Mierda, mierda Mierda, mierda Lobo, lobo Ponte de este lado Ponte aquí Y cubre de este lado Me tengo que vendar Ojo delante del búnker, eh Médicos, ¿estáis bien? Acismo Chau, ¿estás bien? Vale Esto ya, con ¿Con quién me has dicho? Con el misma No, el compañero Vale Me he quedado con Sánchez Que me he quedado sin material médico Sí Hizo bien torniquete Bueno, y unas tantas viendas encima No, ya, ya Bueno, pero cero Está reventadísimo Otro ha caído Se ha escuchado un grito No, no, solo he herido Voy a ver la trincha de adelante Esperad Ingenieros ¿Estáis bien? Sí, pero el montero Está muy cerca Muy cerca, ya El rango mínimo Son como 200 metros Y luego también Que ahora El estrencha de lo recargar Y no me deja recargarlo Odio esos monteros Aquí hay otro mortero ¿Eh? Es el mío Pero es igual Es que la caja de esta munición No, en plan No deja recargarlas Cuando se vacía Prueba ahora Vale, te deja descargarlo No, pero abriendo la caja mismo Alguien tiene un poco Pero hay que descargar primero el otro Mira Me deja descargado Pero no cargarlo No, pero es que tienes que estar dentro Para recargar, hombre Ah, bueno Ahora tiene dentro Por eso no No deja, claro No, pero el otro está vacío Prueba con el otro Te cargo ¡Muere! ¡No mueren! ¡Ojo! ¡Mierda! Tengo truques vestidos Prima, tú La voltereta que se ha pegado el niño Tengo que volver atrás Lo llevo, ¿vale? Vale A ver si puedo cargar el otro No me hagas daño Sin serán No os dejáis pasar Hola, ¿qué tal? Hola ¿Has llegado? Sí, sí, llegué Ya llegué ¿Cómo estás, guapo? Mira, mi hermano casi se mata Pero todo bien ¿Cómo que casi se mata? ¿En serio? Infórmeme ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos resistiendo ataques enemigos ¿Dirección? Eh, sí Eh, dirección sur Whisky y eco En la mochila tiene un montón Vale, vale En caso de que Necesitamos ¿Qué hacemos? Hay que proteger esta Mira, ven ¿Dónde estás? Acá Sal a la trinche Sal a la trinche Sal Que te enseñan Las trincheras, ven No, pedimos un chairman Si fuera solo uno Si fuera solo dos Vale, eh Primera Cuidado con los bordes Exactamente Te curo, te curo ahora Te curo ahora Estas son las líneas Ay Me acabo de deslizar Es nuevo eso Wow Estas son las trincheras Que estamos defendiendo Papa Y básicamente Cuando ellos Hayan acabado de atacar Nosotros contraatacamos Abre el banco Y te señalo Vale Las líneas Verdes Las ves? Sí Hay que seguirlas Evitar la carretera Y luego llegar Hasta el punto alfa Vale Vale Y en punto alfa Informamos la situación Rearmamos Repostamos Y salimos hacia el objetivo Burger Burger Ok Es una fortificación Que montaron los nazis Vale Vale El objetivo principal Cuidado El objetivo principal Es destruir unos vehículos Que haya ahí Eh Todo en el búnker Vale, perfecto Comandas tú Vale, perfecto Toma Que más con el rifle Vale Nadie Estaba yo Haciendo un poco De auxiliar Porque no estabas Ni tú Ni papá Eh Ni papá Pues sigue Como la gente está dispersa Y no es grande Y va a ser un poquito incómodo Sigue Ya luego En la segunda parte Como ando yo O mañana No sé Sigue Sigue Vale, vale, vale Edoq Tío Gracias por el lurk Y gracias por Por el raid Sobre todo Un fuerte abrazo Y Espero que vayas A la pinche calle Por gusto Un abrazote Tío Vale, señores Infórmenme ¿Estáis todos verde? Caudet Únete al grupo Estás fuera del grupo Si no va con la U Recuerda Mira a alguien Con la cintura Y bajar las armas Cuando estáis así Por favor Que un misclick Y matáis a alguien Únete al grupo Mirando a la cintura A unirse Al grupo A mi cintura Hombre Caudet 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 Gracias.